Nos salió el 19, que es el pescado, pero nos hubiera venido bien para apoyarnos en la columna de nuestra nutricionista Estefanía Ferradelo. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, y vamos a hablar de esto, del pescado, ¿no? Así es, del pescado. Un alimento que no es muy elegido, ¿no? Principalmente por los marplatenses. Es cierto. Paradójicamente, vimos una ciudad costera con un puerto, pero poco elegimos el pescado como un menú habitual, ¿no? En nuestra semana. Así es, y ahora se está impulsando, por ejemplo, que los días 19 se coman pescado, ¿no? Como para un poco también balancear la dieta que tenemos, ¿no? Exacto, y promover el consumo. Pero es importante comentarle a la gente los beneficios, ¿no? De incorporar el pescado a la alimentación habitual en función de, básicamente, por ejemplo, aporta muy bajas calorías. Aquellas personas que por ahí son cuidadosas con su imagen corporal, es muy importante saber que aproximadamente 100 gramos, o sea, un filé chico de pescado, puede aportar aproximadamente 100, 120 calorías. Estaríamos hablando más o menos como las calorías de una barra de cereal, fíjate vos. Bien, comparativamente. Por otro lado, aportas proteínas de muy buena calidad, ¿sí? Esto es muy importante para contribuir a la alimentación balanceada, a mantener nuestra estructura muscular, por supuesto, contribuir también a nuestro sistema inmunológico y de defensa, pero también muy importante para aquellos flexi-vegetarianos, por ahí que, por ejemplo, no consumen otro tipo de carnes, pero sí, por ejemplo, pescado. Así que es una muy buena alternativa para ellos también. Claro. Entre otros nutrientes, Martín, te cuento que tienen ácidos grasos de muy buena calidad, ¿sí? Esto es importante porque generalmente hay una batalla entre pescados grasos, pescados más magros. Bien, en este punto, no como diferencia de las carnes que buscamos carnes magras, en los pescados que sean grasos es muy bueno porque aporta ácidos grasos de muy buena calidad como los omega-3 y los omega-6. ¿Te cuento para qué sirven? Sí. Sirven para ayudar a la salud cardiovascular. Aquellas personas que tienen el colesterol malo, el LDL elevado, bien, o tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, consumir este tipo de pescados grasos, como por ejemplo, el atún, la caballa, bien, el boquerón, por ejemplo, es muy bueno, o el salmón, aquellos que son pudientes, para poder regular los niveles de colesterol en sangre y contribuir a la salud cardiovascular. Bien, atención con el pescado, entonces, ¿incorporarlo cuántas veces a la semana? Bien, muy buena pregunta esa, ¿no? Con dos veces por semana aproximadamente que incorporemos pescado, alternándolos también con otro tipo de carnes, como pollo, carne de vaca, cerdo, ya estaríamos cubriendo con los requerimientos nutricionales. Así que con ese punto estaríamos cubiertos dos veces por semana. ¿Y qué pasa con los frutos de mar? Bueno, los frutos de mar también los podemos incorporar dentro de lo que es la variedad, ¿no?, de pescados. Es una muy buena alternativa, porque quizás algunos no consumen el filé o el pescado, preparaciones, digamos, más elaboradas, pero por ahí algunos langostinos, algunos camarones, por ahí en una paella o en algún wok de verduras, es una buena alternativa. ¿También tienen pocas calorías? Tienen pocas calorías también. El problema de las calorías en las preparaciones a base de pescado no está en el pescado en sí, sino en los ingredientes, que generalmente le ponemos rebozados, los fritamos, ¿no? También lo que hacemos es ponerle por ahí algún tipo de aderezos, como salsa golf, ¿bien? O por ahí cremas o roquefort. Ahí es donde aumentamos el valor calórico del plato. O el arroz en el sushi, por ejemplo. O el arroz en el sushi, muy bien. Eso también es una alternativa. Es muy común que pase esto de mezclar el pescado con arroz o con papa. ¿Por qué? Y porque generalmente se considera que el pescado es de muy fácil digestibilidad, es decir, se digiere muy rápido. Entonces, para disminuir las calorías ahí, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de arroz o un poquito de papa para hacerlo más suculento. Pero le ponemos también verduras. Claro. Bien. Verduras frescas, verduras crudas, verduras cocidas, pero con su piel, son una muy buena alternativa para aportar colores, variedad de vitaminas y minerales y disminuir el valor calórico de la preparación. Porque no siempre es lo mismo un kilo de pescado que un kilo de carne, ¿eh? Al momento de preparar para una familia. Exactamente. Y hay preparaciones muy sencillas, diferentes a la famosa milanesa, ¿no? Frita. Podemos hacer un pescado al horno, podemos hacerlo en un gop e incorporarlo también ahí como un tipo de carne adicional, ¿sí? Así que yo les recomiendo que sigan en mis redes sociales, a arroba nutricionista ferraelo, que siempre subimos recetas y en algunas de ellas se puede incorporar pescado, por supuesto, también. Muy bien. Estefanía, muchas gracias. A ustedes, por favor. Nos reencontramos el miércoles que viene. Así es. Bueno, y te invito a ver cómo está la ciudad en este momento. Fijate cómo está. Gracias.